12.59 de la tarde, las autoridades desmantelaron una red dedicada a robar motocicletas en la ciudad de Bogotá. Los presuntos delincuentes hurtaban los vehículos y le exigían dinero a sus propietarios para devolvérselas. La banda conocida como los expertos, según las autoridades, se dedicaba al robo de motocicletas en Bogotá. Los 11 detenidos, entre ellos una mujer, fueron trasladados a los juzgados de Paloquemao y allí presentados ante un juez de control de garantías. A los sospechosos, la Fiscalía les imputó cargos por hurto y concierto para delinquir. Aunque los presuntos jaladores de motos se declararon inocentes, según la Fiscalía, hurtaban los vehículos y días después llamaban a sus propietarios para exigirles grandes cantidades de dinero a cambio de su entrega. La juez decidirá en las próximas horas si les dicta medida de aseguramiento. Desde los juzgados de Paloquemao, Julián Ríos, Noticias Caracol.